Shalom Aleichem, Elohim Abbaim, bienvenidos. Esta historia pasó hace unas decenas de años atrás con un Talmud Jajam, un estudioso de la Torah que cumplía los preceptos, un muchacho observante que él se dedicaba a estudiar todo el día Torah, con mucho denuedo, con mucho esfuerzo para estudiar la Torah. El sustento, la parnazada de esta familia no era con mucha amplitud precisamente, por lo cual la esposa le dijo, mirá, vas a tener que salir a trabajar, ya dentro de poco no vamos a tener lo que comer. Por lo cual este muchacho decidió salir a buscar trabajo. Él vivía en una ciudad llamada Kiryat Atta en Israel, él entró a una fábrica textil que había ahí y habló, pidió hablar con el gerente y le dijo al gerente, estaba buscando trabajo, si podían emplearlo, estoy buscando trabajo por algunas horas, usted puede emplearme, puede contratarme. El gerente le dijo que sí y le dio un trabajo relativamente fácil y un sueldo que no era guau. El muchacho estaba muy agradecido a Jem por esta bendición que tuvo y por haber logrado conseguir trabajo. Y aparte fundamentalmente porque él iba a poder seguir estudiando Torah después del trabajo e inclusive en algunos momentos del trabajo. Un día, cuando nuestro protagonista está llegando a la fábrica, él ve que hay una tensión en el ambiente, están los obreros y los responsables así hablando entre sí. Se acercó a los obreros y les dijo, ¿qué pasa que hoy están todos hablando? Hay un ambiente de tanta tensión y ¿por qué no están trabajando? Los obreros le dijeron que el dueño de la fábrica compró una máquina muy gigante, gigantesca, que la trajo de otro país, especialmente para acá. Una máquina que en ese momento para Israel era de los más sofisticadas y esa máquina iba a estar ubicada en el centro de la fábrica, por lo cual hicieron un pozo también de medidas enormes para ubicarla ahí adentro. Un pozo que fue preparado previamente. Abrieron inclusive una puerta muy grande, nueva, en la fábrica para poder pasar esta máquina. Entonces, lo que se dieron cuenta es que esa grúa, la grúa que trasladaba a la máquina nueva, podía introducirla en la fábrica, pero lo que no podía hacer, no tenía esta tecnología como para ubicarla adentro del pozo. Si la ponían adentro del pozo, la empujaban, se iba a caer y se iba a estropear, se iba a romper, finito. Entonces, por eso es que había tanto ambiente de preocupación, no iban a saber cómo ubicarla. La máquina iba a ir ubicada la parte inferior en la parte del pozo y la parte superior iría sobre la superficie y no encontraban forma de bajarla. Era muy pesada. Personas con fuerza humana no podían hacerlo y la grúa no podía hacerlo. La única opción que existía hasta ahora era romper el techo de la fábrica y bajarla con otra grúa desde afuera, cosa que implicaba enormes gastos, mucha pérdida de dinero y también traía aparejado una gran angustia. Cuando nuestro protagonista escuchó toda esta problemática, pensó un instante y se le ocurrió una idea brillante. ¿Vos ya pensaste una? Dale, seguí, seguí. Bueno, bueno, ya sigo, ya sigo. El protagonista dijo, llévenme ya con el gerente, por favor. Tengo una idea para decirle. La gente que estaba con él alrededor dijo, ¿qué tendrá este rally para decirle al gerente? Pero el muchacho insistió, le dijo, mira, está ahí en el centro, ahí donde está el pozo, acercate. Fue rápido hacia el gerente, lo vio al gerente que estaba al borde de un ataque de nervios. Imagínate, se acerca y le dijo así, hay una solución relativamente fácil para solucionar este problema de la máquina. El gerente lo miró con cara un poco jocosa, ¿qué vas a decirme vos a mí? No le dijo así, no, pero pensó, ¿qué vas a decirme vos? Ya vinieron expertos, ingenieros, arquitectos, que saben, ¿qué podrás vos decirme a mí de esto? Pero bueno, dijo, a ver, ¿cuál es tu idea? Y él le dijo así, mira, vamos a llenar el pozo con trozos gigantescos, así, trozos, barras grandes de hielo, pero no ese hielo común, ese hielo industrial que se lo hace con sal, lo llenas hasta la superficie, empujás la máquina hasta el pozo y ahí el hielo se va derritiendo poco a poco y la máquina se va a ubicar en su lugar sin ningún tipo de perjuicio, rotura o desperfecto. Cuando el gerente escuchó esto, dijo, ¡guau, qué idea brillante, qué idea brillante! Y así hicieron, ¿verdad? Y la bajaron. El gerente le quiso pagar a este muchacho, obviamente se ahorró un montón de gastos, un montón de dinero que iba a perder y la angustia que también, pero el muchacho decidió no cobrar un centavo de esto, le dedicó toda su idea en aras del cielo. El rab a Brandon Hossky, si Jonal y Brajá, de bendita memoria, cuando le contaron esta historia, quedó así como muy entusiasmado y dijo, de acá podemos aprender varias cosas. Dijo, la primera cosa que podemos aprender de acá es cómo el poder de la Torá, cómo le da sabiduría a una persona simple, a una persona ingenua. Dos, se puede aprender que todo problema, porta cuán grande sea, tiene solución, se puede arreglar. Solo hay que esforzar un poco la cabeza, hacerle tefilá a Yem y todo se soluciona. Y uno puede salir de los problemas en los cuales está envuelto. Y tercera, que tiene que ver más con lo que es nuestro servicio personal, que aprendemos nosotros de esto, otra cosa más, es que nosotros tenemos hielo en el corazón. Un hielo que impide que el corazón se ubique en su lugar verdadero. Le está faltando el corazón, le falta alegría, tranquilidad, satisfacción. Para eso hay que remover el hielo. ¿Cómo se remueve el hielo? A través de la humildad, de la sencillez, de la simpleza. Con esto, una persona hace que el corazón pueda ubicarse en su lugar verdadero y en paz. Escuchamos otra historia más, con un muy lindo mensaje. No dejar los problemas de lado. Y todo tiene solución. Hasta luego.